Hola amigo Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero. Por la jornada 14 de la segunda división de Rusia, el Rodina Moscú de Jordi Reina empató como local a uno frente al Enisei Krasnoyark. El atacante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una regular actuación, estando como segundo delantero, aunque se movió por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros en la ofensiva, pero no los pudo habilitar en el área contraria, tampoco remató al arco rival. Mientras que en defensa solo interceptó balones y cortó a algunos atacantes contrarios, lastimosamente en un partido ligeramente dominando por los suyos, solo pudieron empatarlo con los tantos de Jantzes y Amur Kalmyov. Con este resultado, el equipo Palomo es noveno en la tabla de posiciones, y en su próximo partido deberán recibir al Spartak Kastroma el 16 de octubre, por los octavos de final de la Copa de Rusia. Donde esperemos que el peruano mejore su rendimiento con este equipo para que le abra las puertas a más jugadores peruanos a estas ligas exóticas y se potencien mejor de lo que lo harían por estos lares. Veremos. Por la cuarta jornada del grupo A del campeonato sudamericano sub-15, desarrollé en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La selección peruana de fútbol de esta categoría cayó por 3 a 0 frente a su similar de Colombia y quedó totalmente eliminada de esta competición. El equipo dirigido por Pablo Segarra había ganado en la primera fecha ante Bolivia, pero luego cayó ante Paraguay y Chile, por lo que estaba obligada a ganar y esperar que los demás rivales no lo hicieran para pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, esto estuvo muy lejos de suceder, ya que los cafeteros dominaron el partido de Cabo Arrabo y pudieron ponerse de ventaja a los 37 minutos con el gol de Kevin Angul. Los norteños sentenciaron el duelo en esa primera mitad gracias a los tantos de Santiago Londoño en el minuto 41 y John Sevillano un minuto después. En la segunda mitad, la bicolor algo más trató de proponer en el ataque, pero las evidentes deficiencias físicas, tácticas y hasta técnicas hicieron que seamos un equipo inofensivo para los colombianos que hace rato habían sacado el pelacelerador, por lo que el marcador no se movería más. De esta manera, ambos equipos se quedaron con 3 puntos en la tal posiciones, pero con nuestra bicolor con una vergonzosa diferencia de goles de menos 6, finalizando en el último puesto del grupo. Y con las demás selecciones con una fecha por disputar, por lo que nuevamente completamos otro papelón internacional en estos torneos de selecciones menores. Por lo que toca evaluar el proyecto del Chamo del Solar, que no es una mala idea, pero sí creo que no tiene a los profesionales más idóneos en el cargo, empezando por Pablo Segarra, que tiene poca experiencia trabajando en divisiones menores y así otros más trabajando en la federación. Además, no es posible que sigan dando minutos a futbolistas por ser familiares de gente allegada de la federación, un desmedro de los que de verdad merecen estar en esa squad, y sobre todo que la federación siga atrayendo solo a 3 futbolistas militando en el extranjero, solo porque no tienen presupuesto para costearles los pasajes y la estadía. Podríamos ir enumerando más errores y deficiencias en menores, pero ya hemos hablado hasta el cansancio y la federación de Inseimut, porque al frente tienen un sujeto que poco y nada le interesan estas cosas, porque en parte la prensa deportiva peruana no toca en profundidad estos temas. En fin, ojalá que pronto la justicia ordinaria nos saque encima al principal culpable que está destruyendo a nuestro fútbol peruano. Y lo que les veníamos avisando desde hace mucho se concretó en las últimas horas, la quiebra de 7-7 Partners, principal inversor de 11-9 Sports, que a su vez tiene comprados derecho a televisión de la Liga 1 peruana. Como se los informamos, el grupo inversor 7-7 Partners tiene participación en múltiples clubes de fútbol, se declaró en quiebra desencadenando una serie de ventas de activos, entre ellos acciones de equipos deportivos como el Vasco Adagame Brasil y el Estándar de Lieja de Bélgica. La empresa estadounidense además puso a la venta un yate de lujo valuado en 2 millones de dólares y un avión privado de 20 millones de dólares. Con sed en Miami y Newport Beach, también fue desalojada en sus oficinas debido al impago de alquileres, reflejando la profundidad de la crisis financiera. Entre los equipos más afectados por la debacle de 7-7 Partners se encuentra el Vasco Adagame Brasil, el Estándar de Lieja de Bélgica, que incluso enfrenta problemas legales. Además, la administración del Genoa Italia y el Red Star de Francia ha sido duramente criticada por la falta de inversores y los problemas económicos. Otra de las instituciones deportivas de las cuales manejaba porcentajes de acciones, este 7-7 Partners estaba en el Sevilla España, el Ejército de Berlín de Alemania, el Melbourne Victory de Australia y el London Lions, equipo de básquet de Inglaterra. Pero lo que en verdad nos interesa es cómo esto nos afecta a nosotros. Como les hemos venido informando en varios videos anteriores, 7-7 Partners era el que daba los millones de dólares a 11-90 Sports para mantenerse a flote y que siga transmitiendo la primera división peruana. Sin embargo, ¿ahora qué pasará? ¿Se irán del país? ¿Se irán? Recordemos que los mismos representantes de 11-90 han afirmado hasta el cansancio que se irán hasta que se termine su contrato con la federación. Pero ante las pérdidas millonarias que están teniendo desde el año pasado, donde en el 2023 tuvieron casi 40 millones de pérdidas, y ahora sin el respaldo de 7-7 Partners tendrán que buscar a otro grupo inversor, si no de lo contrario deberán recalcular el contrato firmado con los AN. Otra puntualidad es, ¿los clubes peruanos estarán impagos? Por lo pronto se pudo conocer que la federación peruana estaría pidiendo prestado dinero a la Comeol para cumplir con las obligaciones contractuales con los clubes de la Liga 1, al menos hasta el siguiente año. Pero en el 2025 eso es un total albur, por lo pronto se está cumpliendo cada palabra de lo que les avisamos hace dos años y por el que tanto hate nos lanzaron, que este nuevo modelo televisivo iba a fracasar como lo está haciendo hasta ahora. Por lo que el revendedor está como loco tratando de hacerse de esta bomba y pasársela a los clubes profesionales el próximo año para quedar limpio de polo y paja. Cuando el principal culpable de este mamarrachento presente es este sujeto, él es el principal responsable de mandar nuestro fútbol al fondo de su América, por lo que por ahora tengo que esperar. Y las novedades en Alianza Lima siguen a la orden del día, como se los contamos en el video anterior, el equipo íntimo perdió a doble cachete ya que no fueron ganarle al AET en Tarma en partido amistoso el sábado pasado, con quienes perdieron por la misma diferencia, aunque la derrota que más dolió fue contra su clásico rival Universitario Deportes en el estadio Alejandro Villanueva por la idea de las finales del torneo de reservas del 2014. Esto sumado a los objetivos no cumplidos por el primer equipo, que tiene una dura recta final del torneo de clausura, donde están obligados a ganar en la altura de Cajamba y de Cusco para evitar que la U sea bicampeón en su año centenario. Todo esto ha hecho que varios fanáticos íntimos se vayan con todo contra la vigencia blanqueazul, que hasta ahora nadie sabe de ciencia cierta quiénes son. La cosa es que nuevamente tienen que empezar a desviar las miradas de los hinchas íntimos, por lo que en este caso iniciaron con los fichajes bomba para el próximo año, donde ya les avisamos que se están evaluando en fichar a futbolistas como Jairo Vélez o Diego Enríquez, al menos eso dicen los periodistas ligados al fondo blanqueazul. Sin embargo, en las últimas horas sale un nombre de otro jugador ligado a la victoria, ya que se puede observar en la cuenta dex del abogado especialista en derecho deportivo argentino, Marcelo Vizellares, la foto del portero nacional, Pedro Galese, con el fondo del escudo de Alianza Lima. Además, en el rótulo se lee el 2025 y la bandera peruán. Y si en ninguna parte dice que el pulpo volverá a ser jugador de Alianza Lima, o que están en negociaciones, o que exista algún interés en Matute, este post hizo que de inmediato los fanáticos íntimos se ilusionen con ver de nuevo a Galese, con el buzo de Alianza Lima. Ya que como se sabe, de las posiciones más cuestionadas en este año en la victoria, fueron los de los porteros, con Ángelo Campos, Franco Sarabia y hasta Ángel de la Cruz, que no dieron seguridad en varios partidos del club íntimo, y por eso es que se pedía que para la próxima campaña, se contrate a un arquero de jerarquía, pero que a preferencia no sea extranjero, para no gastar uno de los pocos cupos que habría en el 2025 en la Liga 1. Sin embargo, cuando varios celebraban esta posible llegada de Galese a la victoria, el que llegó para pinchar el globo fue el preseportivo peruano afincado en Estados Unidos, Alonso Contreras, que dio mal luces al respecto. Según mis fuentes, el pulpo peruano, Pedro Galese, jugaría en el Orlando Serie de la MLS, hasta diciembre del 2025. Espero que el club le renueve por muchos años más, al mejor arquero de la historia de la institución de los Leones Púrpuras. En mi opinión, el mejor de la Mayor League Soccer. De esta manera, se estaría desinflando la posible llegada de Galese a la victoria el próximo año, aunque desde el bando blanqueazul siguen afirmando que están en conversaciones avanzadas, directivo del club íntimo y el entorno del portero nacional. Lo que sí es cierto es que Pedro Galese es de los mejores arqueros en la Mayor League Soccer, y muy probablemente tendrá ofertas de otros clubes de esta competición. En caso no decía seguir con el Orlando City en el 2016, donde la única manera en que salga este equipo, ante esa fecha, dejando las comodidades del primer mundo, sería de que él decida venir al equipo de sus amores, Alian Salim. El gran detalle sería conocer si su familia piensa lo mismo, y allí estaría el gran entrampamiento. Recordemos que la misma novela se escribió para la llegada de Raúl Rodías a Universitario Portes, y al final, por más que hubo conversaciones y hasta acuerdos entre la pulga y la inteligencia de la U, el Seattle Sounders nunca lo quiso soltar, por lo que Ruigot no llegó a tienda crema. ¿Pasa lo mismo con Galese y Alianza Lima? Solo el tiempo lo dirá. Y vamos al bloque de eliminatorias americanas rumbo al Mundial del 2026. Vamos a nuestro último rival de esta fecha ola de octubre, la selección de Brasil. La verde amarela se prepara para este duelo en Brasilia, donde son amplios favoritos, pese a que vienen con varias bajas, como la de Benicio Jr., Edder Militao, Alison Becker, todos estos por lesión, y a lo último se sumó Lucas Paquetá, por suspensión ante Chile. De estas maneras, saben que tienen el peso de ganarle, a uno de los peores equipos de toda la clasificatoria. Felizmente se llevan la victoria en Santiago ante la Roja, por lo que vienen un pelín más relajados, esperando que se salgan a la cancha, el martes por la noche, y aprovechemos para rascar algún punto de Brasil. Más detalles los trae TV Perú. La selección brasileña ya trabaja pensando en Brasil, después de vencer a Chile a domicilio, victoria por 1-2 del scratch en Santiago de Chile. La selección brasileña empezó el plan de entrenamientos, de cara al partido del martes ante Perú. Para este choque Dorival Jr., perdió un nuevo elemento, se trata de Lucas Paquetá, que vio una nueva amarilla ante Chile, quedó suspendido ante esta situación, fue convocado Mateus Pereira, futbolista de crucero. Ojo, con Mateus Pereira, es un enganche, casi casi un típico 10 brasileño, con mucho fútbol, con lanzamientos, cambios de frente, le pega muy bien de media distancia, tiene mucho fútbol, es un jugador muy muy interesante, él podría estar enfrentando justamente a Perú, el próximo martes. Pereira tiene 28 años, y bueno, tiene pasos por equipos como el Sporting, por Chávez, en Portugal, por el Nuremberg, el West Bromwich, y Algilal, actualmente en crucero, ha jugado 48 partidos, anotando 9 goles, y registrando 13 asistencias. La selección brasileña ha enfrentado bajas significativas, incluyendo a Vinicius Jr., el portero Alisson, y los defensas, Eder Militao, Guilherme Arana, y Brenner. Brasil se encuentra cuarto, en la tabla de posiciones, con 13 puntos. Atención con Brasil, que no termina de llenar los ojos, pero sumó una muy buena victoria, en su visita al Estadio Nacional, de Santiago de Chile. Hay que agregar, que pese a la victoria el jueves pasado, piden las críticas, hacia el técnico brasileño, Dorival Jr., por lo que incluso si es que ganan, pero sin golear, o sin mostrar un juego, que le gusta la torcida, seguirán las críticas, a todo el plantel amazónico, por lo que esto podría significar, una prisión extra, del equipo de la canariña, esto jugaría, a nuestro favor, por lo que por ahora, toca rezar. Y yendo a nuestra selección, como se sabe, luego la victoria ante Uruguay, en el Estadio Nacional, el viernes pasado, los ánimos en la blanquirroja, están a tope, ya que salimos, del fondo de la traje posiciones, de la actual clasificatoria, además que ganamos, a uno, de los mejores equipos del continente, por más que venían movidos, por las declaraciones, del delantero Luis Suárez, de todas maneras, la ilusión está renovada, y sobre todo, la confianza de los futbolistas, hacia el comando técnico, de Jorge Fosati, se habría renovado, por lo que el técnico uruguayo, estaría diseñando, la mejor estrategia, para hacer un buen partido, ante Brasil, y trarnos algo, en esta dura visita, aunque las buenas nuevas, no acaban aquí, ya que iremos a Brasilia, con las altas, de Wilder Cartagena, y Marcos López, que cumplieron, con su fecha de sanción, ante la Celeste, por lo que, todo apunta, a que serán titulares, el martes por la noche, además, el que se habría recuperado, casi mágicamente, fue Luis Alvínculo, el rayo, entró en la parte de sus compañeros, el sábado pasado, y todo indicaría, que por estar presente, ante los brasileños, en caso esté, al 100% físicamente, ya que como se sabe, el tendón de Aquiles, es una zona, muy sensible, que puede romperse, en cualquier momento, y no se deja descansar, y se mantiene inflamada, por lo que su titularato, aún estaría, del todo definido, además, luego de ver fajarse, a Oliver Sone, en una posición, que no era la suya, como el medio campo, y luego mejorando en las bandas, muchos lo piden, por encima, de Andy Polo, y hasta de Luisa Píncula, por eso es que la única manera, en que el futbolista del Boca Juniors, esté desde el arranque, sería que se ha recuperado, al 100%, de lo contrario, ingresaría el danés peruano, sin embargo, otro que también viene pidiendo, más minutos de juego, es Pedro Quispe, el volante del Pumas del UNAM, metió la asistencia, con la que Miguel Araujo, pudo darnos la victoria, al jugador felino, se le ve mejor, en el traslado de la pelota, y hasta en el choque ante los rivales, para ganar, los duelos individuales, en el medio sector, donde contra Uruguay, ganó 3 de los 5 que disputó, su rendimiento, incluso fue destacado, en el fútbol mexicano, donde tiene ácidos extractores, por lo que muchos están dudando, si en el nuevo campo ante Brasil, no debería arrancar, el coro en 3 años, junto a Cartagena, y Sergio Peña, más detalles, los trae, Canal N, así de eufórica, fue la celebración, de Oliver Sonny, tras registrar, su primera victoria oficial, con la selección peruana, el jugador, se mostró emocionado, tras finalizar, el duelo ante Uruguay, en el estadio nacional, el danés peruano, también publicó, unas fotografías, de su actuación, en el partido, en el que arrancó, de titular, con el mensaje, vamos a continuar, pensando también, en el próximo duelo, ante Brasil, tenemos un partido, muy grande, y muy importante, también, en unos días, y esto es lo más importante, pero yo también, yo también, estoy muy contento, Sonny arrancó, en una posición, poco conocida, para él, como volante interior, una elección, por lo que él mostró, que podía ser, que creo, que en buena parte, lo hizo, me parece, que la diferencia, es la dinámica, que él tiene, le puso el balón, en la cabeza, como con la mano, Piero Quispe, fue el asistidor, en el gol, de Miguel Araujo, para el triunfo peruano, sobre Uruguay, la selección peruana, atrás Zambrano, el envío de Zambrano, ahora para buscar, la participación, de Quispe, Quispe, centro peligroso, gol, 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 peruano, al auto, la primera victoria, nacional, en esas eliminatorias, tuvo a Quispe, un elemento, del que se espera, puede ser el conductor, del avicolor, en un futuro cercano, como uno, de los hombres importantes, teniendo en cuenta, además, que ha logrado, su primera asistencia, con Perú, Quispe, no tenía pases gol, solo una anotación, la cual la marcó, en marzo de este año, en la goleada amistosa, ante República Dominical, ahora ya tiene, también una asistencia, la cual la forjó, de manera muy inteligente, al trasladarse, sin balón, hacia el espacio libre, recibir de Carlos Zambrano, y enviar un centro perfecto, Pumas, su equipo, celebró lo que hizo el volante, diciendo, Piero siendo Piero, que buena asistencia, hay que contar, que el técnico uruguayo, no tendrá, más entrenamientos, con el plan del patrio, que los que se realicen, este domingo, ya que el lunes viajaría, en horas de la tarde, a Brasil, y luego descansarán, hasta el martes, en la noche, por el partido, por lo que es probable, que el equipo de todos, no sufra, demasiadas modificaciones, con respecto a la alineación, que se vio, el viernes por la noche, veremos entonces, a quien decide poner, el entrenador charrúa, en possecer, un buen partido, y trarnos un resultado positivo, desde Brasil, porque al final, la esperanza, es lo último que se pierde, no te olvides, que si quieres estar enterado, de las últimas novedades, de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal, del fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos, en el siguiente video, chau. paul, ¡Gracias!